EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece Vivi Spa VVox Now, te conecta con lo que más importa Orlando Salón and Spa Sean todos bienvenidos a EFTV Noticias En su emisión de la tarde Ya todo el equipo está listo para compartirles Las informaciones más destacadas Hasta esta hora de hoy Martes 3 de diciembre de 2024 Les saluda Peggy Rivas Y comenzamos de inmediato Con las informaciones La líder de Venezuela, María Corina Machado Denunció que la dictadura de Maduro Tiene 2.000 presos políticos De los 3.500 que hay en todo el continente Además, pidió a la embajadora de Brasil Que haga valer sus derechos Sobre la sede diplomática de Argentina En Caracas, asediada por el régimen Esto lo dijo durante su participación En la Cámara de Diputados Del gigante suramericano Nos últimos días, nos vimos un aumento crescente Onde estamos há 10 días sem luz Onde no hay agua Onde estamos sentiendo toda a pressión Y la persecución del régimen Transformando la sede de una embajadora Y un centro de tortura psicológica Y hasta una verdadera prisión Esto no tiene precedentes Y queremos pedir a ustedes Que falen mucho Que está sucediendo en Argentina Y con Brasil Y pedir a ustedes Que soliciten a embajadora del Brasil Que pueda, por favor Apresentarse a la embajada Demostrando A preocupación Y el ejercicio de los derechos Que tiene el Brasil Neste tema Além de todos los convenios internacionales Pero, mientras esto acontece Continúa la represión Y la prisión De muchos venezolanos Inocentes Son 1.953 presos políticos Ozan esto Dos 3.500 presos políticos Que existen en todo el continente 2.000 están en Venezuela Foran 198 Crianças y adolescentes Segundo un relatario Publicado a 3 días Que fueron detidos Pelo régimen Después De las elecciones 28 de julio 198 Deste 198 Seguen Hoy Presos Muitos Muitos Deles Acusados De terrorismo Qual Foi O Seu Delito Sair Pacificamente Para protestar E no Dia Seguinte Das eleições Nas quais Tivemos Uma enorme Vitória Estas Crianças E jovens Muitos Deles Foram Torturados Alguns Receberam Choque Eléctrico Outros Foram Queimados Machucados Obrigados A Gravar Vídeos Onde Confessam Crimes Que Nunca Cometeram Y Hablando De Argentina Este País A Través De Su Canciller Mario Javier Ollarzabal Lamentó Que Las Investigaciones De La CPI Sobre Venezuela No Hayan Demostrado Algún Avance Hasta El Momento Aún Cuando La Crisis Se Ha Recrudecido Luego Del 28 De Julio Por Eso Considera Que Lo Que Sucede En Venezuela Necesita Una Atención Inmediata Así Lo Manifestó Este Martes Se celebra En La Haya Donde También Denunció El Asedio A La Embajada De Su País En Caracas Venezuela No Puede Considerarse Un Estado De Derecho Los Derechos Humanos Y Civiles Son Sistemáticamente Vulnerados Y La Voluntad Democrática De Su Población Es Ignorada De Manera Deliberada Las Detenciones Arbitrarias Los Tratos Inhumanos Y Las Violaciones Graves De Derechos Fundamentales Requieren Investigaciones Rigurosas E Integrales Que Estén A La Altura De Las Expectativas De Justicia Internacional Nuestra Misión Diplomática En Caracas Ha Enfrentado Situaciones De Asedio Por Parte De Fuerzas Policiales Y Actores No Armados No Identificados En Represalia Por Haber Ofrecido Asilo A Personas Cuya Vida E Integridad Se En Peligro Es Imperativo Que Se Respete La Inviolabilidad De Nuestras Misiones Diplomáticas Y Que Se Otorgue De Manera Urgente Los Salvoconductos Necesarios Para Garantizar Una Salida Segura De Los Asilados Exhortamos A Esta Corte A Actuar Con Determinación Para Asegurar Que Los Responsables De Estos Crímenes Sean Llevados Ante La Justicia La Impunidad No Solo Perpetúa El Sufrimiento De Las Víctimas Sino Que También Erosiona Los Fundamentos Del Orden Jurídico Internacional Y Es Que Precisamente Sobre Este Asedio Ya Se Cumplen Diez Días Y Magali Meda Una De Las Refugiadas Muestra La Realidad Que Viven Desde El 23 De Noviembre Sin Electricidad Con Servicio De Agua Interrumpido Y Sin Acceso A Camiones Cisternas Que Les Surtan El Vital Líquido Tenemos Diez Días Hoy Así Allá Abajo Pueden Ver Toda La Calle Apagada Y Lo Que Se Ve En Un Carro Pasando Ahora Y Las Luces Detrás De Esa Pared Del Daet Totalmente Apagada La Sede De La Embajada De Argentina Protegida Por Brasil Ahí Abajo Está No Se Ve Pero Está La Bandera De Brasil Colocada Y La Patrulla Del Daet Colocada Atravesada En La Calle Esa 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 Con Y Con Relación A Esta Situación La Violación Por Parte Del Régimen Venezolano Al Derecho Internacional Y A Los Derechos Humanos Sigue En Evidencia Ante Este Asedio Joel García Abogado Especialista En Derecho Penal Y Defensor De Los Derechos Humanos Se Pregunta Si Maduro Haría Lo Mismo Con La Embajada De Estados Unidos Pues Según Él El Maduro María Corina Machado Estaría Allí Refugiada Queremos Decir Que Esto Lo Podemos Haber Desde Dos Aristas O Tiene Un Doble Efecto Desde El Punto De Vista Internacional Se Está violando El Derecho Internacional Tenemos Convención Sobre Asilo Sobre Refugiados Las Ceres Diplomáticas Sin embargo Esto No Se Está Respetando Es decir Se Viola El Derecho Internacional Igualmente Hay Violaciones Flagrantes A Derechos Humanos Cuando Usted Le Quita Subministro Energía Eléctrica De Agua Potable De Alimentación ¿Qué Está Haciendo Usted? Está Haciendo Una Persecución Generalizada Y Sistemática Contra Un Grupo De Personas Esto Es Violatorio Derecho Humanos Derechos Derechos Humanos Ayer El Presidente De La República Decía Que La Embajada Estaba En Embajada También Es Que Acaso Va A Hacer Lo Mismo En La Embajada Una Pausa Al Regreso El Presidente Electo De Venezuela Edmundo González Urrutia Dice ¿Quiénes Son Los Que En Realidad Mandan En Venezuela